Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy nuevamente tratando de hacer intentos para obtener la M7-9 El chico ya tiene algunas loterías abiertas, bueno, pues para abrir, ya están en el inventario Bueno, en la cosa de objeto, ya ustedes me entienden Él se llama MacGay, un saludo también para él, él también pues es level alto y va con toda por esa M7-9 Ya se dan cuenta que no tiene ninguna bazooka, nada así que la gente cataloga interesante Se ve que el chico es muy pro, le gusta escuchar música, él no es que sea pollo y usa audífonos porque las bombas no la aturdan No, 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 ni mucho menos, es level alto, ¿qué más da? Él lo usa solamente para escuchar música, pero no, pero Daniel es pollo, no, pues no me atrevo a decir pollo No creo que él vaya a usar esos audífonos porque él es level alto, joder, pero bueno, cada uno verá lo que usa Realmente no soy quien para juzgar Miremos a ver si tiene buenas armas primarias Porque, uy, miren, ese chico tiene 12 slot Tiene la ACR totalmente platino De hecho, la CAR la tiene toda dorada Mire, cosa curiosa, chicos, tener una cuenta así Pues puede llegar a ser un poquito complicado De hecho, la CAR no la tiene dorada Se nota que no recibió el pin O de pronto lo recibió, pero lo vendió Mucha gente hizo eso y realmente se lucró mucho con lo que es la venta de pines de armas doradas Tiene, miren esa fama es tan pro Miren esa fama es tan pro, chicos Mi arma favorita, sí, la fama La aprecio un montón esa bendita arma Porque me ha ayudado mucho Yo no es que sea tan pro, pero es verdad Sí me ayuda mucho la arma, aunque sea, para no dejarme matar tan seguido También tiene la SCAR H totalmente plateada Pero bueno, es porque ustedes saben que los pines de SCAR muchas veces abundan Entonces, está perfecto Vamos a ver si le saco la M79 a alguien level alto Creo que no le he sacado a nadie la M79 que sea level así de alto como él Entonces sería como que un nuevo reto de pronto Pues mirar a ver si yo puedo tener la suerte de sacarle la M79 a esa persona Que, imagínense, el level 71 Y sí, él salió en la parte superior Ya ganándose la STG44 Supongo que para él no será nada bueno Porque tener esa arma no es que sea algo que uno diga ¡Wow! ¡Qué gran logro! Y hoy mismo he hecho varios intentos para sacar la M79 En otras cuentas Y no han tenido nada, nada de suerte Y eso me pone a pensar de que No solamente él hizo intentos hoy Evidentemente, miren como sale nuevamente en la parte de arriba Por segunda vez Seguidamente, joder O sea, como quien dice En este momento él es dueño de esa parte Ok, no, pero ya ustedes me entenderán Miren, por tercera vez ¡Joder! Ese chico ya totalmente famoso Ok, no, ya no va a poder entrar a las salas Porque se van a llenar De tanto que lo vieron a él en la parte de arriba Ok, no, no, no va a pasar eso Pero sí que lo pueden reconocer a él Miren que me saco la M Yo no sé qué tanta cosa Así que ya voy más o menos creo que acercándome más A sacarle la bendita M7 Vamos a sacarle otra STG44 Yo creo que el próximo video va a ser sacando STG44 Porque es que Sales arriba Ok, no, pero sí sales arriba Pero sería más interesante si salieras en la parte superior Sacándote la M7-9 Miren, el pollo ese tiene a Saul, joder Dios mío, como la vida tremenda Creo que ya no tiene más loterías de cash Tiene una, una nomás ahí Y le voy a ver hacer casi el último intento Definitivamente no le veo más loterías doradas Y yo creo que ya hemos llegado a la parte final No ha tenido casi nada de suerte Por el simple hecho de que Le salieron casi puras STG44 Cosa jodida Pero ¿sabes qué? Le voy a borrar dos Y de esa forma pensar que Van a mostrarse las otras loterías doradas Si es que las llega a tener De esa forma abrirlas Y por qué no tirarle a la suerte De que yo le pueda sacar la bendita M7-9 Al borrarle las dos armas primarias No veo ninguna lotería dorada Eso quiere decir que ya llegamos a la parte final Lo más curioso es que él tiene muy buenas Buenas municiones de secundaria O sea, tiene varias municiones de secundaria Y del año 2014 Así que el chico no es que sea muy nuevo Que digamos, ya tendrá buen tiempo Lo que su operación sea en latino Así que bueno gente Nos vemos hasta otro siguiente video Eso ha sido todo Chao, chao